El estadio Luis Pérez Lozano volvió a servir de escenario ideal para una jornada inolvidable, donde se dieron cita a marineros de al menos siete generaciones. Los que tuvimos la oportunidad de presenciar el peculiar choque disfrutamos al máximo, pues la grama brilló como pocas veces al juntarse sobre ella un número importante de verdaderas luminarias del balompié cubano. El buen fútbol estuvo garantizado, así como destellos de la tradicional forma de jugar de los equipos locales, basada en los toques rasos y cortos. Ilustres veteranos demostraron que lo que bien se aprende es difícil de olvidar y lo evidenciaron en jugadas como esta. Como novedad, en esta ocasión se incorporaron marineros que hoy residen fuera del territorio nacional, como Robin González, quien vistió durante años la franera de Cienfuegos como atleta y entrenador. Muy contento, muy contento después de unos cuantos años, ver estar aquí con las amistades, con compañeros de equipo, entrenadores que desde pequeñas edades nos formaron como atleta. La verdad que me siento súper, súper, súper contento y ojalá que se pueda repetir en varias ocasiones. Esto es una cosa muy inolvidable, porque de verdad que son figuras de tiempos atrás, que hicieron historia aquí en el fútbol sin fuero y figuras nuevas que están haciendo o hicieron también ya en el fútbol sin fuero. Esto es muy bonito y ojalá que se repita de nuevo. Esto es bueno, unirnos para recordar los viejos tiempos. Para mí representa una vez más un orgullo estar reunido con mi familia, con las que vimos, nosotros crecimos con ella, después jugamos con ella y bueno, hoy estamos aquí, una vez más celebrando el fútbol y nada, ando todo por esta coche en fuego. Una gran emoción, porque hacía años que no pisaba esa cancha que me dio fruto y generalmente tuvo fruto a nivel provincial y nacional. Pero bueno, te digo con respecto a esto, esto fue una gran maravilla, no solo para nosotros, sino para el pueblo sin fuero también, que disfrutó del espectáculo del fútbol sin fuero. Es algo difícil, de verdad que sí. Después de tanto tiempo, reencontrarnos en la cancha que nos vio todos los días, es bien difícil, pero bueno, se lo debíamos. Teníamos que estar aquí hoy y bueno, nada, una vez más te digo, un orgullo estar aquí. ¿Qué significa volver a revivir el fútbol sin fuero? Ya viste que fue algo diferente. Se vio por rato el fútbol que jugábamos antes, que se tocaba la pelota, que se dejaban ver las personas, que mostraban nivel táctico y técnico y es algo especial, Carlos, algo que no tiene nombre, volver a estar juntos y reunirnos y pasar un rato agradable entre futbolistas de mucha generación. La feliz idea complació a todos y ya se comienzan a fraguar futuros compromisos. Vamos a hacer todo lo posible, por lo menos dos veces al año, hacer estos encuentros, que al final somos una familia y entre todos podemos hacerlo. Sí, cómo no, es recuperar esto, porque esto es muy bueno para tener la familia unida, saber que somos futbolistas, que vivimos buen fruto para la provincia y seguir adelante. Por nada que ratificó que el fútbol en Cienfuegos es más que una familia, esa que pretende no dejar morir jamás la llama, de algo que para la Perla del Sur constituye mucho más que un deporte. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur. Gracias. 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 Gracias.